Esta es la magia de nuestra música andina, que hechiza a todos los corazones peruanos Y ahora, la industria musical Sin Fronteras presenta Desde Callabamba, Patás, La Libertad A Pablito Ponce Mendieta Y los Intocables del Arpa Un domingo yo la vi en brazos de otro amor Que dolor en el corazón Recordando su amor A la cantina yo fui, dos cervezas me pedí Como un niño la lloré Al saber que ella no está Oye Pablito Lloraste como un niño Cuando la viste en otros brazos Ay que dolor en tu corazón Espero que te sirva la experiencia Y recuerda Así son ellas Nunca van a cambiar ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Sí, sí, sí! ¡Lucho, hazaña! ¡Tóncale, tóncale! ¡Tóncale! ¡Tóncale! Dios mío Quiero olvidar Te suplico Ayúdame Diré Nunca la amé Si me pregunto Alguna vez Dios mío Quiero olvidar Te suplico Ayúdame Diré Nunca la amé Si me pregunto Alguna vez Te entregué Te entregué en mi corazón Mi mundo entero de ilusión Fuiste tú la que falló Nuestra promesa de amor Te entregué en mi corazón Mi mundo entero de ilusión Fuiste tú la que falló Nuestra promesa de amor ¡Huepa, huepa, 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 huepa! ¡Hoy es más lindo! Vive la vida, goza la vida Y ¿sabes por qué? La vida es una sola Ahora ¡Siempre adelante! Luchito del galo ¡Sin frontera! Con bastante aprecio para los padres de Pabrito Don Anastasio Ponce Jóvita Melrieta Sus hermanos Teodosio Felicita Santo Seneida Edisberto y Magno ¡Pablito, Pablito! ¡Pablito el dulce! ¡Pablito el dulce! ¡Pablito el dulce! ¡Pablito el dulce!